¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Tengo que decir, bueno, esta copa va a ser bastante difícil, bastante difícil, ¿vale? Porque, bueno, casi todos los enemigos, por no decir todos, pues son los que salen en el laberinto oculto de Bebeye, ¿vale? Sale Trema, por ejemplo, que este enemigo, bueno, pues va a ser evidentemente bastante complicado Más contando aún, bueno, con la partida más, que no está, bueno, ningún aliado, ni siquiera Trema O sea, Trema, perdonad, Sinra Supremo que diga al nivel de 29, ni las aliadas tampoco, ¿vale? Ya sabéis que la partida más, pues, no he llegado todavía a subirlas al tope, ¿vale? Así que, pues, va a ser, bueno, una copa bastante difícil, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, tengo que decir que ya la he ganado, ¿vale? He buscado, bueno, formas, estrategias, trucos, consejos, por así decirlo, para, bueno, intentar ganar esta copa Y tras unos cuantos intentos, sobre todo con Trema, que es el que más me ha costado ganarlo, pues al final lo he conseguido, ¿vale? No obstante, pues ahora vamos a intentar, si es posible, ganarla otra vez, ¿vale? Y, bueno, ¿qué más? Digamos que esta copa genera premios por ganarlas, que son bestiales Por ejemplo, uno de ellos, si la ganamos, es otro Ironduke ¿Vale? Otro Ironduke, aparte de, bueno, otro accesorio que ya he conseguido Por ganar la copa, que es este Sea un ganador, ¿vale? A pesar de todo, la descripción de este accesorio no dice mucho, ¿no? Porque, bueno, solamente pone libro favorito de Tobli Y que todo se consigue a velocidad doble Bueno, la habilidad de apoyo es todo por 2, pero No dice lo que hace Pues es simple, aparte de que, bueno, al equiparlo Nos aumenta el doble la vida y el PM Pues en el combate nos activa las habilidades PH por 2, experiencia por 2 Giles por 2 Y objetos por 2, ¿vale? Es un accesorio, bueno, la más de útil Utilísimo, ¿vale? Así que con esto, pues, se puede subir nivel Aprender habilidades, ganar giles, ganar objetos, pues, al doble de velocidad ¿Vale? Así que, evidentemente, convence equiparlo, chicos ¿Vale? Lo que no me ha gustado Porque ya lo he intentado Ha sido, bueno Al querer utilizarlo con las criaturas Pues he visto que no hace nada Solamente sube 10 puntos la suerte Para ser un accesorio que es difícil de conseguir Porque es difícil Pues no sube Vamos, no sube No hace mucho Al utilizarlo con las Las criaturas, ¿no? Pero bueno Evidentemente Compensa más equiparlo, chicos Vale, así que, bueno ¿Qué más? En el capítulo anterior Desbloqueamos la copa abierta de los invocadores La ganamos una vez Pero No os dije Si no me equivoco Que al ganarla 3 veces Nos dan una losa de atuendos Que es esta Sin igual ¿Vale? Es una losa que, bueno Gracias a esta Ha conseguido ganar A trema En la copa del etéreo ¿Vale? Porque como veis Al equiparlo No está La habilidad 100% letal Con lo cual Con sin radar supremo Con La técnica Clione Pues todos los golpes son letales Es decir, doble daño Vale, si ya de por sí causa mucho Pues Con doble daño Imaginaros Así que Bueno, pues Vamos a mirarla Lo que hace con las chicas Que vais a ver que Bueno, aquí veis Siempre crítico Magia más Expansión de daño Y autoprisa Vale, autoprisa es la única losa Que tiene por ahora Porque las demás Todas las que tenemos No tienen esa habilidad Y bueno Pues ya iba a ser Hora de conseguirla, ¿no? Al menos en una losa de atuendos Muy bien Expansión de daño Y las demás, pues Las tienen también esta losa Último recurso Pero bueno Esta pues es más útil, ¿vale? Así que Bueno, más cosas Vais a ver que Aquí tenemos a un Personaje épico De la entrega anterior Que es Seymour Me ha costado conseguirlo Porque, bueno He tenido que ganar La copa del Eterio dos veces ¿Vale? Digamos que la segunda vez que Intentéis Eh... Vamos, participar en esta copa Ganándola una vez Pues os saldrá este Seymour, ¿vale? Al menos a mí me ha salido Al derrotarlo Y ganarla Eh... Bueno, entera Por segunda vez La copa del Eterio Pues está en la La posibilidad De meterlo en el grupo ¿Vale? Aunque como veis Bueno, no es que sea Tampoco un aliado Muy bueno Porque, bueno Las estadísticas Pues salvo La defensa mágica Y el poder mágico Pues los demás Son un poco cutres, ¿no? Pero En fin Es curioso tener a En esta entrega al menos Pues a A Seymour, ¿no? Pero En fin Dicho y hecho Todo esto Vamos a intentar ganar Esta copa otra vez Chicos Vamos a ver Porque ahora creo que salen Nuevos enemigos Me parece Así que Vamos a preparar La estrategia Bueno, vamos a ver Vamos a intentar ganarla Como he hecho antes Con Sienra Supremo ¿Vale? Con accesorios Bueno, aro de cristal Iro en duque Peluche Y sin igual ¿Vale? Aún así Espérate Vamos a probar equiparle esto A Seymour A Seymour que diga Joder, a Sienra Supremo Para que la suerte Bueno, sea un poco más alta ¿Vale? Muy bien A ver, habilidades Importantes Habilidades clave Para este combate Sobre todo contra tema Porque los temas Bueno, son fáciles Pero Con tema pues La cosa se complica ¿Vale? Bueno, habilidades importantes Super cura Y autolázaro Vamos a ver Super cura La he aprendido Vamos a ver Con Eh Omni-elixir ¿Vale? Si lo utilizáis Pues podéis aprender Esta habilidad Y autolázaro Pues Si no me equivoco Con el accesorio Polvo mágico Bueno, el accesorio El objeto En este caso ¿Dónde estás? A ver No, a ver Creo que es un accesorio Si, este es Vale Bueno Si lo utilizáis Podéis aprender Autolázaro Chicos, vale Así que estas dos habilidades Importantísimas Con el combate Contra trema Porque si no Seguramente va a matar Al menos en el nivel Que estoy yo ¿Vale? Si estáis al nivel Tope Pues seguramente Os dará tiempo Matarlo Antes de que Mate él A vosotros ¿Vale? Con si entra Así que Bueno, vamos a quitarle Meteo Porque no sirve para nada Y bueno Vamos a ponernos manos A la obra Chicos Vamos a guardar Primero Porque la verdad Que esta copa Esconde bastantes Bastantes secretos Porque Por ejemplo Se puede conseguir Aparte Seymour No sé si ahora Estará disponible Esos combates Se puede Bueno, también Obtener a Tidus Y Auron A los dos En esta copa Y bueno No sé si ahora Pues estarán disponibles Los dos En cualquier caso Esta copa Está pan comido Es pan comido Si no se hubiese Bueno, salido trema Pero lamentablemente Pues creo que casi siempre sale En este torneo Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos? Vale, fijaros Ahora ha salido Auron Como veis Y ni siquiera En las dos veces Que he ganado esta copa Pues me había salido Supongo que bueno En la segunda copa Sale Seymour Y en la tercera Que ganéis Pues sale Auron Vale Y en la siguiente Pues me imagino Que saldrá Tidus Pero bueno El caso es que Hay que ganarla otra vez Y el primer combate Nos toca contra trema Fijaros, joder Bueno Pues a ver Va a ser un combate largo Chicos, vale Voy a intentar cortar Porque Va a ser un combate Larguísimo Contra Contra trema Vale Vamos a ver Vamos a ver Bueno Lo primero con Yuna Vamos a escapar Porque no pinta nada En el combate Y ahora Simplemente Vamos a Para que Bueno Utilice Sinra Autolázaro Y super cura De vez en cuando Pues intentar bajar Las estrellas Al mínimo Vale Dejarla con uno Para que Bueno Pues pueda Facilitar el uso De esas habilidades Y después Pues Cleone Todo el rato Hasta matarlo Vale Vale Ahora Menos mal Aleluya Creía que no se moría nunca Bueno Combate ganado Chicos Me ha llevado Bueno Entre 25 Y Bueno Media hora aproximadamente Vale Pero Digamos que hay un cambio Digamos que bueno Este combate es el último De la copa Vale Que estamos Echando Y esto bueno Ha sido por una sencilla razón Después de matar a A Trema En el primer combate Este es el segundo Vale El combate final Y como veis No está en esto Genio elemental Pues Digamos que Me salió Auron Después Y me mató Me mató Bueno de la forma más cutre Porque digamos que Auron Tiene una habilidad Bueno habilidad técnica Que es estrella fugaz Que elimina Bueno a cualquier aliado En el combate Vale Incluida sin ra Supremo Por tanto pues El combate pues Me lo dio como perdido Vale Así que tuve que reiniciar la copa Dos veces Dos veces Porque me mató Dos veces Seguidas Hasta que al final Bueno con un poco de suerte Pues le conseguí vencer Vale Sin que me hiciera ese Ese golpe Así que ahora como veis Tras derrotarlo Y ganar la copa No está en la opción De incluirlo en el grupo Chicos Así que sin pensarlo Pues sí Le metemos Y ya tenemos al legendario Auron Junto con Seymour Nos queda ahora Pues Tidus Vamos a ver Voy a hacer una prueba Para que lo veáis simplemente Porque Al luchar con el de este aquí Supongo que Bueno El combate sería igual Vamos a ver Realmente es fácil Es facilísimo Vencerlo Solo que Tiene la La judienda ¿No? De Utilizar esa Esa habilidad Que es esa Justamente como veis A la mierda lo manda ¿No? Incluida a Sinra También así que Nada Fijaros Sí Esto es lo que me ha pasado Antes Dos veces además Intentándolo matar Con lo cual pues Hay que tener un poco de suerte ¿Vale? Y que no hagas ataque Porque además es que No se puede evitar De ninguna forma Así que Bueno Una vez lo lanzáis ¿Dónde estás? Aquí Aquí tenemos las estadísticas Nivel 39 Con cura y rompe todo Bueno No está mal Es un aliado No muy No muy fuerte Como Seymour Dado que es Bueno Tamaño mediano Pues Tamaño pequeño Perdón Pues las estadísticas No es que sea muy elevada ¿No? Pero En fin Evidentemente compensa Meterlo en el grupo Chicos ¿Vale? Así que Bueno A ver Lo que nos han dado Es el genio elemental Que ya tenemos uno Acordaros que lo sacamos en En el capítulo 5 En la llenura de los rayos En la cova secreta Pues ahora tenemos otro Vale Este es Oni elemental Bueno Pues con un poco de suerte Como os he dicho antes Puede ser que En lugar del genio elemental Pues no esté otro Ironduke Vale Así que Bueno Vamos a ver Vamos a participar otra vez Solamente Para ver si sale Titus Vamos a ver Vale Fijaros que si Cuando vencemos a Seymour En la primera Bueno En la segunda copa Que ganemos Pues sale Auron Y tras ganar a Auron Sale Titus ¿Vale? Que es este Con interrogaciones Si le vencemos Igual que con Auron Pues a ganar la copa Nos estará en la opción De reclutarlo En el grupo Meterlo Vaya Vale Así que Si la ganáis Pues Podéis meter a Titus ¿Vale? Yo voy a intentar Bueno Ganar este Este torneo Otra vez con Titus Pero sin grabarlo Vale Ya que solamente Bueno Pues quería hacer Vamos a ganar Una vez la copa Pues en lo que es Grabándola ¿No? Así que Vamos a escapar Y bueno Vamos a guardar Chicos Ya que estamos Vamos a ver Vale Bueno A ver Más cosas Si no me equivoco Tras ganar a Titus Pues aparece El enemigo más fuerte De todo el juego Que es Un enemigo Que tiene muchas Muchas partes Que es El número máximo Si no me equivoco Se supone que ese jefe Bueno Es el más difícil De todo el juego ¿Vale? Porque tiene cerca De un millón de vida Entre todas las partes Por no decir más Creo que tiene más Entre todas las partes Pero bueno Ganando este tipo Es como realmente Se pueden topar a las criaturas Al máximo ¿Vale? Porque al soltarlo Vamos al Al ganarlo Pues nos pueden dar La posibilidad De que nos ofrezca Bastantes ironduques ¿Vale? Conozco gente Bueno Ya lo he visto En un par de vídeos En Youtube Que bueno Este enemigo Pues suele dar Entre 10 y 20 ironduques Nada menos Al matarlo ¿Vale? Así que vamos Es una salvajada Porque gracias a esto Como ya sabéis Se pueden utilizar No solamente equipar Con las criaturas Para que Bueno Pues todas las estadísticas Suban en 10 puntos Con lo cual Si recibimos un ejemplo 20 ironduques En ese combate Pues todas las estadísticas Se aumentarían En 200 puntos Nada menos ¿Vale? Y repitiendo ese combate Pues Es la única forma De que todas las estadísticas Pueden estar al tope 255 ¿Vale? Con lo cual Una salvajada Sin duda Vaya De poder Bueno Hacernos invencibles Ante cualquier tipo de enemigo ¿No? Con todas las estadísticas Al tope ¿Vale? Así que imaginaros Así en Ras Supremo Con todas las estadísticas A 255 Chicos Vaya Una locura Un caos Caosaría En los combates Así que Bueno Pues fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo ¿Vale? Y nada Un saludo para todos chicos Y hasta la próxima